¡Safucay! ¡Qué locura mi comparsa! Está llegando Safucay Fiesta de mi gente En la tribuna comienza a saltar Me susurran desde lejos Los que se fueron que siempre estarán Que en el balcón de la luna Ya se empieza a escuchar La poderosa una vez más Luna en carnaval Esta es la historia que vine a aportarte Llegas a buscar El cielo enciende su luz Mi cuerpo empieza a temblar Dale La luna se vistió de fiesta El galo ya está desfilando Es el hechizo que me envuelve de amor Rigo y misterio de luna La que conoce mis secretos Testigo eterno de mis sueños En esta noche canta mi corazón Esta canción para vos ¡Arriba Safucay! ¡Arriba Safucay! ¡Qué locura mi comparsa! Ya está llegando Safucay Fiesta de mi gente En la tribuna comienza a saltar Me susurran desde lejos Los que se fueron que siempre estarán Que en el marco de la luna Ya se empieza a escuchar La poderosa una vez más Luna en carnaval Esta es la historia que vine a aportarte Llegas a buscar El cielo enciende su luz Mi cuerpo empieza a temblar Dale La luna se vistió de fiesta El galo ya está desfilando Es el hechizo que me envuelve de amor Rigo y misterio de luna La que conoce mis secretos Testigo eterno de mis sueños En esta noche canta mi corazón Esta canción para vos